Posiblemente en alguna ocasión habréis oído decir que los perros de razas grandes viven menos que los perros de razas pequeñas. Y esto, aunque os parezca increíble, tiene una única explicación científica. Y esa explicación científica os la voy a explicar con todo detalle en el siguiente vídeo. Mirad, la naturaleza, siento decirlo, pero es tremendamente curiosa, rara diría yo. Por ejemplo, hay especies muy grandes, por lo general los animales más grandes viven de entrada más que los pequeños. Un elefante, por ejemplo, vive más que un ratón. Un gato vive más que un pez. Un pájaro grande, un buitre, vive muchos más años que un gorrión que solamente vive tres años. Y uno, claro, uno se extraña porque lo habéis oído varias veces y decir, oye, si eso es cierto que ocurre en la naturaleza, ¿por qué en los perros los de razas grandes viven menos que los de razas pequeñas? Pues porque ese planteamiento es únicamente válido en animales de especies distintas. En una especie como la especie canina ocurre lo contrario y tiene una clara explicación. Además, una explicación metabólica que es bueno que conozcáis porque, en cierta manera, con la alimentación, por ejemplo, del perro se puede llegar a, por lo menos, regular. Es decir, que alimentando a vuestro perro de una determinada manera podéis ayudar a que se alargue la vida del animal. ¿Qué hace exactamente? ¿Cuál es la causa por la cual un perro de una raza grande vive menos que un perro de una raza pequeña? Pues esto tiene que ver, básicamente, con el metabolismo celular de los perros. Estaremos de acuerdo que un perro de raza grande es un perro que, de por sí, come más que un perro de raza pequeña. Y al comer más, ¿qué ocurre? Que en el metabolismo de los alimentos se produce la liberación de radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Porque seguramente igual lo habéis oído por ahí y os suena un poco esto a chino. Un radical libre es simplemente una molécula que ha perdido uno o varios electrones. Y al haber perdido uno o varios electrones, cambia su afinidad de unirse a ciertos tejidos y, por lo tanto, cambia su tasa de toxicidad. ¿Qué hacen estos radicales libres? Pues como han perdido uno o varios electrones, intentan recuperarlos. Básicamente es eso. Y los intentan recuperar y en ese fenómeno de recuperar electrones, se los intentan robar a las células sanas. Y cuando una célula sana del organismo, ya sea de vuestro perro o ya sea de nosotros mismos como humanos, pierde electrones, pues la célula se desestabiliza. Y el hecho de desestabilizarse hace que el incremento de posibles mutaciones se dispare. Se dispara muchísimo. Los perros de razas grandes, por lo general, tienen una mucha mayor incidencia de diferentes tipos de cánceres y tumores, pero muchísimos más que los de razas pequeñas. Es más, suelen ser tumores que aparecen en edades tempranas. Y esto es lo que hace que, por ejemplo, un mastín, pues es raro, bastante raro, que te viva más de 10 años. En cambio, un chihuahua, pues porque su metabolismo es capaz de compensar la aparición de esos radicales libres, porque come menos, produce menos y su organismo los puede regular mejor, la frecuencia de aparición de tumores va a ser mucho menor. Y esto hace, básicamente, que un chihuahua pueda llegar a vivir, como yo he visto en muchos casos, más de 20 años. Más de 20 años no es la mayoría, pero tranquilamente un chihuahua, sin ningún tipo de problema, te va a vivir, perdón, más de 15-16 años. Básicamente, estamos hablando de un 60 o un 80% más de longevidad que un perro de raza grande. Diego Mastín, Diego Labrador, un San Bernardo, el que queráis. Esto está demostrado. Y con esto no quiero decir nada, simplemente es un factor informativo, porque la alimentación a base de antioxidantes, frutas y verduras, es muy positiva para el perro. Muy, muy positiva. Así como en el gato, que es un carnívoro estricto, no os hablaría nunca de frutas y verduras, en los perros es muy importante saber qué frutas y qué verduras le podéis dar, porque son antioxidantes, son productos que tomados de forma natural con su dieta alargarán sin duda un poquito más su vida, claramente. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!